Soy muy emocionado que seas acá, en verdad. Muy, no, pero o sea, es el clásico floro del entrevistador, ¿no? Pero en verdad estoy muy emocionado porque, no sé si leíste algo que escribí sobre mi nueva relación con el teatro. Sí, sí, me encantó. Y Cuerda tiene algo muy paja que ver ahí. Y no estoy seguro si podemos o no podemos hablar de la obra que ya no está en Lima por el momento, pero como pusiste última oposición en Lima, asumo que vas a la provincia. Voy a Provincia, sí, voy a Trujillo, voy a Cusco. Generalmente cuando grabo sobre películas o ahora obras, no me gusta mucho hablar tanto de la obra porque no quiero spoilearla a la gente que no la ha visto, pero también sería fascinante hablar de eso. ¿Qué opinas tú? ¿Podemos hablar? Lo que pasa es que justo ayer fue una amiga que vive en Israel y está acá para el festival. Y justo dije, qué bueno que has venido porque siempre la gente del festival nunca ve pues nada de las cosas que yo estoy porque no llegan en la fecha. Y ayer la fui a ver y le digo, claro, es bien raro contarlo porque, o sea, la historia en realidad, o sea, si le cuentas a alguien le puedes contar lo que tú sentiste, pero como historia es bien difícil de spoilearla pues porque no... Claro, podemos spoilear un poco, podemos hablar. Un poco más, perdón. Ya, este, ¿cómo, de dónde surge esta historia? Y apenas la vi y ahí puse en lo que escribí en Facebook que todos ríen por fuera y todo el mundo ríe por fuera y también, pero por dentro era como que estoy sintiendo una vaina recontra hardcore y me encanta, sí, porque es bien densa la obra o la puesta, no sé cómo decirla. Y, ¿de dónde parte todo esto? ¿Qué año? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te vas a escribir? Eso empezó en, hace como cinco años, en un taller que llevé en Canadá con Sue Morrison, que es una maestra de clown, que trabaja el clown a través de las máscaras. Y todo es un proceso súper inconsciente, ya, entonces trabaja seis máscaras y cada máscara tiene dos lados, que es lo que yo trabajo ahora con el clown, la experiencia y la inocencia. Entonces la inocencia viene a ser toda tu parte juego, tu parte niño, tu parte pura, ¿no? La parte que se enfrenta al mundo sin miedo, que es tonta, ¿no? Digamos, tonta porque no se defiende, ¿no? Para un adulto que vive normalmente defendiéndose. Y la experiencia, ¿no? Que son todas tus vivencias, tus divorcios, tus muertos, tus premios, tus estudios, o sea, toda tu parte adulta, ¿no? Lo que te constituye como un adulto. Y entonces para mí el clown es la mezcla de esas dos cosas, ¿no? La inocencia, esa pureza, ¿no? Locura, con el peso de lo que he vivido y lo que traigo atrás mío, ¿no? Entonces, cómo lograr decir cosas profundas desde la inocencia, ¿no? Que es lo que yo traté de hacer en cuerda, porque si solamente vas a ver un espectáculo donde solo hay experiencia, es como, uff, ¿no? Es terapia, este, ¿qué estoy viendo? ¿Para qué me invitaste si estás con tu roya? Si tuvieses que resumirlo en una sinopsis de clásica, tres o cuatro líneas. Perdón, te poniendo mis patitas en tú. Todo el mundo pone las patas y está súper, me encanta eso. Es que como hay espacio, te provoca. Claro, todas las mujeres, o sea, las mujeres sobre todo hacen eso, y me encanta. Si tuvieras que resumirlo en la clásica sinopsis de tres o cuatro líneas, ¿podrías hacerla? No. ¿No? No. O sea, te puede decir algo, pero no es. ¿Tipo qué? ¿Qué sería? Sí, lo que siempre digo, porque no sé cómo explicarlo tampoco es, este, que una payasa que está atada a una cuerda, que cuenta, que empieza diciendo lo mucho que se conoce y de pronto se da cuenta que hay algo que no encuentra, ¿no? Hay algo que le falta y un vacío ahí y comienza a buscar en su pasado qué es ese vacío, ¿no? Y con que se llena. Ay, no te terminé de contar, ¿bien? Me voy por las ramas. Todo bien. Las máscaras. Entonces, en esa búsqueda de máscaras hubo una que era, normalmente, la máscara, el lado de experiencia siempre era como pesado y la parte de inocencia era siempre juego, niño, ¿no? Con los demás, clavos, qué sé yo. Entonces, siempre salía una cosa y una cosa, ¿no? De cada máscara. En una de mis máscaras pasó al revés, que la parte que tenía que ser alegre fue triste y la parte que tenía que ser triste fue alegre, ¿no? La parte que debía ser triste, lo que me pasó fue darme cuenta de que nada era tan importante, de que no tenía yo el control sobre todo y que cuando perdí el control sobre las cosas estaba todo bien también, ¿no? No iba a pasar nada. Y con el lado de la inocencia me pasó que encontré un juguete y el juguete era un cordón umbilical y yo tenía terror de saltarme de donde estaba. Entonces, cada uno estaba haciendo sus cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, es buscar una... Entras a un estado. Y era muy fuerte esta sensación de tener un cordón umbilical y no querer salir de donde estaba, ¿no? Entonces, me la pasé todo el ejercicio llorando, sufriendo. Era, no quería que nadie se me acerque. Era como, no quiero ver a nadie. Y después de cada máscara teníamos que hacer una presentación. Preparábamos algo para presentar cómo pasabas de un lado al otro. Cositas simples de un minuto, un minuto y medio, ¿no? Solamente pasar de una emoción a la otra. De lo que te había dado a un lado de la máscara al otro. Y yo dije, voy a hacer, pasar de esta cosa de no quiero a la sensación de no pasa nada si no tengo el control de la situación. Claro. Y dije, ¿qué? Entonces voy a amarrarme a algo y le voy a pedir a alguien que me suelte y va a ser. Y tengo... ¿Tienes el registro? Tengo la grabación de un minuto de eso de... Además, yo pensé en una pitita, en algo más chiquito. Pero cuando llegué al sitio, había una cuerda que venía porque era un sitio de circo. Y había una cuerda grande que bajaba del techo. Y dije, ay, acá me amarré. Salí aterrada al público. Le pedí a alguien que me desamarre. Me desamarró y fue como el miedo inicial de... Y ahora, y ahí darme cuenta que no pasaba nada, ¿no? Que estaba bien estar suelta, libre. Y ese es el punto inicial. Una payasa amarrada a una cuerda que tiene mucho miedo. Y cuando la sueltan se da cuenta que no pasa nada. Voy a mandarle un mensaje al camarógrafo un segundo. Leo, las fotos al final. Es el resumen de la obra, pero que no estás diciendo mucho tampoco. O sea, no lo puedes contar. Pero hay una parte que... Esto sí va a ser súper spoiler, que es mi parte favorita. Cuando bajas del escenario y comienzas a... Es una crítica a la sociedad, pero feroz y cruel. Y que a cualquier persona que la escuche le podría hasta doler. Y otras personas como yo decimos, man, yo pienso exactamente igual a ella. Y te sientes súper conectado. Es una persona que critica a la figura de madre, a los hijos, al matrimonio, al trabajo, a esta rutina. La del trabajo es la más fuerte, ¿verdad? Ayer aplaudieron. Para mí todas son bien fuertes. Porque es como... Wendy diciendo... Tu payaso se llama Wendy, ¿no? Es como Wendy diciendo... Al carajo todo, yo soy así y no voy a adaptarme al sistema. Eso es lo que dices, ¿no? Claro, sí, pues es... Me parece... O me ha adaptado, ¿no? O sea, también, porque todos en algún momento hemos estado en alguno de esos lugares, ¿no? Pero actualmente no. Has trabajado en cosas que no querías, en algún momento has echado la culpa a tu pasado de... No, lo que pasa es que soy así porque me pasó de... Ah, ya, pobrecita, no sé. Y es esa Wendy que está diciendo eso y mandando... Son cosas que me han pasado y cosas que he visto, ¿no? Va, ponte, yo no tengo hijos. Y hay un momento donde le doy el acuerdo a una hija y le digo, voy a hacer todo por ti, hace cosas que no me gustan. Y me voy a disfrazar de muela para un evento. Y cuando me pregunten por qué, voy a decir es que tengo una hija. Y tú vas a ser mi gran excusa. Y yo he escuchado eso muchas veces de muchos padres que hacen cosas que no les gustan o que no se sienten orgullosos y dicen, lo que pasa es que tengo hijos, pues, ¿qué voy a hacer? Te digo, wow, ¿no? Como que no es una resignación constante de todas las cosas porque son así. Pero es que es más fácil decir, es que tengo un hijo, ¿no? Entonces tengo que hacer eso porque tengo un hijo, ¿qué voy a hacer? Sí. En vez de buscar algo de lo que te sientas orgulloso, ¿no? O sea, que te guste, que le puedas decir a tu hijo, mira lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y se podría decir que la payasa de Wendy está hablando literalmente lo que Wendy Ramos piensa de la vida? No hay nada que yo diga ahí con lo que no esté de acuerdo, ¿no? O sea, que no me toque. Hubieron momentos donde tuve la tentación de irme por sitios porque daba más risa o tenía un montón de partes de cosas, otras cositas que había encontrado en talleres, en cosas porque he estado acumulando material en todos estos años que he estado estudiando. Y, pero no, decía, no, no quiero poner esto. O sea, sí, ya funciona, la gente se va a morir de la risa, van a aplaudir un montón. La idea no era ser gracioso, o sea, ¿la idea era ser gracioso también o no? No, la idea era soltar esas cosas, ¿no? Entonces hay partes que funcionan muy bien, que dan mucha risa, qué sé yo, y que está bueno también porque me sirve para llevarlos a donde yo los quiero llevar, ¿no? Entonces después que te has reído bien de esto, es como, wow, mi nana fue un televisor. Claro, hay una parte de los frasquitos de las músicas de televisión y todo el mundo se identifica. Hay una parte que me gusta mucho, que es una parte con la que tú juegas mucho en Facebook, bueno, en la vida rara, porque se intercambian los papeles. Cada persona, la chica del teléfono, hay un tema con la chica del teléfono, que cada día la chica del teléfono es una persona distinta. ¿Asumo una amiga? Eso empezó, era porque lo hacían la gente que trabaja en la plaza, ellos me pasaban el teléfono, y ahí dije, oye, si lo hacen los clowns, porque como iba gente de Bola Roja a vender cosas afuera. Claro, y eso le da un toque paja también. Y a los que estuvieron yendo a vender merchandising afuera, que eran unos héroes, porque iban todos los días hasta el teatro y se quedaban hasta el final, entonces dije, uy, ya, premio, dije, para los que más han ido, que sea la chica del teléfono, entonces los que tuvieron más veces que habían ido a vender las cosas, para ellos era súper emocionante que su payaso saliera durante el ahora, aunque sea ese pedacito chiquitero. Puedes encontrar brevemente el tema del teléfono. Sí, es que hay una parte que llamo al público para hacerle una pregunta a alguien del público, porque no sé qué hacer, quiero preguntarle a alguien si abro o no, abro un ropero, que sé, y llamo por teléfono, ¿no? Entonces llamo, aló, no sé, ahora teatro Plesa Norte, sí, me contesto. ¿Podemos hacer eso ahorita? Como si fuera así. ¿Tienes un teléfono? Claro, yo llamo, te digo, aló, y del otro lado me contestan, aló, tú dices, aló. Ah, yo digo, aló, aló, tú también, aló, sí, ¿qué tal? Yo te digo, hola, teatro Plesa Norte. No, esta es la habitación de Henry Spencer. Ah, bueno, qué importa, entonces, por favor, ¿me puedes pasar con Luis Carlos? Hola, sí, soy yo. Hola, Luis Carlos, ¿qué tal? Oye, ¿qué hago? ¿abro o no abro? Haz lo que creas que tienes que hacer, es la única manera de sobrevivir. ¿Luis Carlos? ¿Qué? Me has hecho acordar un novio que yo tenía. Ah, y era muy guapo y inteligente, ¿seguro o no? Sí, sí. Qué bueno. Sí, ahora nunca decía sí o no, siempre decía un poco de con... Bueno, fue un gusto ver contigo. Exactamente. Haz lo que tienes que hacer, que esa es la manera de vivir la vida. Adiós. Esa era bien paja. Bien paja. Entonces era un momentito de hablar con alguien del público y había este clown, ¿no? Ahora, sí, sí, las cosas que cuentas son cosas que has vivido o has experimentado, o has visto. La parte que dices que perteneciste o paraste mucho en la movida subterránea ochentera. Sí, sí. Es algo que no he escuchado mucho de ti, ¿podríamos...? Sí, yo estaba en la Universidad de Lima, justo volvía de... Ah, somos de la misma Alma Mater. Sí, sí, sí. Comunicaciones. Ah, paja. Y yo había ido, me habían dado una beca para vivir en Brasil un año, esta beca de intercambio. Claro. Entonces había estado un año allá y fue como, guau, me cambió todo el esquema que tenía, ¿no? De lo que era todo, todo, me dio la vuelta todo. Y yo volví, tenía 19 años y hubo un concierto de rock subterráneo en la universidad, en uno de los salones, porque había mucha gente en ese momento que... Hubo un concierto de rock subterráneo en la Universidad de Lima, en los ochentas, cuando el rock subterráneo era bien subterráneo. Claro, 86, por ahí. Yo viajé en el 85, volví en el 86, en esa época. ¿Te acuerdas qué bandas tocaron? Solo me acuerdo de voz propia. Probablemente era Ucta Maldonado, ellos por ahí, Eutanasia, no sé, algunos de esos grupos. Y comencé a parar con la gente de voz propia, con Miguel Ángel, con Bowie. Habían varios en la universidad, entonces por eso que hubo el concierto ese. Y comencé a parar con ellos y ya pues, y comencé a ir a... Concebió a la Nogel, a la Rocola Sucia, en San Juan de Miraflor. O sea, me iba a meter al campo de Marte que había en los conciertos. Porque te gustaba la música, la movida, o te gustaba pertenecer. Todo, me parecía... Además a esa edad también es como que... ¿Cuántos años tenías? 19. En el año 85, 86, para quien es menor o no conoce, hubo una explosión de rock subterráneo en Lima, con bandas tipo Leucema, Narcosis, Autopsia, que es lo que fue G3, voz propia. Y por la época colapsada que vivíamos, social, políticamente, las letras eran recontracombativas. Y, inclusive, me acuerdo, hay un documental, búscanlo en YouTube, que se llama El Grito Subterráneo. Ah, no lo he visto. Sí, no lo he visto. De repente estoy por ahí. De repente. Me voy a buscar. Es un compilado de todo lo que pasó en los 80's, con bandas como Sociedad de Mierda. Claro, qué paja. Y quería preguntarte por eso. ¿Qué? ¿Y cómo te desligaste un momento de ese momento? Yo paré mucho tiempo y, además, hubo un momento donde yo estaba llevando un curso de antropología y teníamos que hacer un perfil de un personaje, buscar una persona y hacer perfil. Y yo busqué Omiso, no sé si conociste Omiso. No, ¿qué es? Omiso cantaba en... Eructo Maldonado, puede ser. Creo que era Eructo Maldonado. Y tenían sus ensayos con Fernando Cardinal en la casa de Fernando, en Corlín. Y yo me iba a sentar con Omiso en la puerta de la Universidad, que él vendía maquetas ahí. Y yo salía todos los días de la Universidad y me iba a las 10 de la noche a sentarme a Quilca con él en las escaleras de la Universidad. A venderlos, porque vendían ahí maquetas de los cassettes, fue de los grupos. Y estuve meses yendo. Y iba, iba, iba a sus ensayos, me iba con ellos a todos lados. O sea, y paraba pues con una gente que eran, pero, fuertísimo, ¿no? Y yo era, creo, la única mujer. Además se avergonzaban mucho conmigo, me saludaban, hola. Entonces se ponían rojos, así. Y yo me sentía súper protegida porque, creo, ¿quién se va a acercar? ¿Y te vestías panqueque o...? Sí, claro. Un cassette cuadro y pines, todo. No tanto, pero así, así en la boca. Todo de negro, paraba así, mi papá me miraba. Qué paja. Claro, y fueron unos años ahí que andaba mucho con ellos, ¿no? Y había toda esta cosa pues de crítica de la sociedad, ¿no? Claro, claro, muy fuerte. Fuertísimo. Inclusive hayan unas bandas que eran como que sospechosas de cuestionadas porque las letras eran tan fuertes que la policía creían que eran terroristas o apología al terrorismo. ¿Cómo te llevas con Twitter ahora? Estás tuiteando menos, ¿no? No, sí. Porque hubo una época que estaba mucho ahí y me encanta. Madrugadas pelotudas. Madrugadas pelotudas. ¿Y has dejado de ser vaca descarriada también? Sí. Todo fue en medio al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo entré a Twitter. ¿2009? No me acuerdo. Sí. Sí. Entré al Twitter por una amiga que entró y al comienzo no lo entendía. Varios se acuerdan todavía que yo entraba y decía, nadie me escucha acá. Yo escribía y decía, ya ahí. Y te te hagas un montón. Sí, y tuiteaba un montón. Cuando lo entendí comencé a tuitear porque me encantó, porque era diferente a Facebook, Porque en Facebook es medio una vitrina, que todos somos lindos, preciosos, ganamos premios y todo lo mejor nos pasa en la vida, ¿no? Y siempre estamos en una fiesta y siempre estamos con amigos. Y Twitter era pensamiento, ¿no? O sea, no hay otra más que lo que opinas de las cosas y, o sea, no, no, no. A menos que te pongas a retuitear los halagos que te hacen, pues que... A mí me odio eso. ¿Qué le parece? Sí, sí. No, no. Hay ciertas personas. Yo le dije... ¿Podemos convertir? Hay ciertas personas del medio de la farándula del periodismo obsesionadas. O sea, yo lo hago de vez en cuando, tipo dos veces. Cuando me dicen, Spencer, no sé qué bacán el episodio con Miki González, RT para que la gente lo vea. Pero hay gente, no sabemos por qué, que retuitea cosas... Yo he visto periodistas que retuitean obsesivamente cosas tipo, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Ay, no. La tele y veo un ángel, RT, 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 RT. ¿No dan eso? Es raro, ¿no? Es raro. Es como que todos estamos buscando un poco de atención en redes. Pero reponte, lo que pasa es que cuando yo entré a Twitter, entré como tuitera. O sea, no entré de Twitter ni de, ay, vengan a ver mi obra, o sea, porque me gustó cómo funcionaba. Y además la posibilidad de jugar, porque yo un día propuse un juego y me pasé de vuelta, no sé si tú estabas... ¿Pelotudas, pelotudas? No, 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 no. La primera vez que hice fue, este... Porque alguien me dijo, ¿por qué no haces un taller para la gente de Twitter? Y dije, ya, pues, hagamos un taller. ¿Taller de clown? Y pusieron, taller de clown, pusieron un hashtag y se volvió a hacer una fiesta. Y entonces dije, ya, ok, pasen. Ya, ¿dónde entramos? Siéntense ahí en los sillones morados. Ya, ya me senté. ¿Virtualmente? Sí, claro. Yo escribía y ellos escriben. Entonces, ya, ahí están los bocaditos, si quieren, alguien quiere limonada. Ay, yo traje chicha. Alguien entraba. Yo traje chicha morada. Ay, yo quiero. Ay, no sé qué. Y todo el mundo comenzó a conversar y fue tan fluido y de verdad parecía que estábamos todos en el mismo sitio. O sea, tú leías el hashtag. Claro, como eso. Ya. Y le decía, ya, este, ahí hay una piscina, si quieren, los que quieran pueden entrar, no sé qué, ya. Y decía, y ahí están los... Y eso fue bien bonito. Decía, ahí están los deseos. Decían, van a ver sobre la piscina que hay unas lucecitas. Esas son la mitad de los deseos. Entonces, lo que tú desees, esa lucecita te da la mitad y a la otra mitad tú chambea, pues, ¿no? No diga eso, qué bonito. Entonces, fue como, y ya, y de pronto, ya, bueno, ya, se acabó, no sé qué, ya me tenía que ir, entonces, ya, este, ya, chao, no sé qué, ya, nos vemos, chao. ¿Quién se va por Miraflores para que me jale gente así? Yo, yo voy para Miraflores, yo te jalo, ya, chao. Y sí, fue como... ¿Fue una vez? Una vez, una vez nomás. Eso fue antes de Madrugadas Peloturas. Y de ahí los martes de ortografía, los martes ortográficos y Madrugadas Peloturas. Yo era feliz ahí, yo era feliz, porque tenía mucho tiempo en mi casa y tenía tiempo para hacer eso. Claro. Ahora no tengo el tiempo, entonces, y me daba no sé qué entrar para decir una cosa e irme. Claro. Porque lo paja es estar ahí, ¿no? Y me molestaba mucho cuando entraba algún amigo mío, actor, qué sé yo, que muchos de ellos no manejaban sus cuentas y solamente entraban para decir, me estoy presentando en tal sitio. Sí. No te la pierdas. Como megáfono. Claro. Es loco. Vamos a... A mí eso, porque yo me sentía tuiteras. A la mañana no me sentía que estaba... Entonces decía, oye, no me spamee, chavo, y dejá de seguirlos porque... Hace cinco años muchos actores o, no sé, gente del medio no manejaba sus cuentas. Era una locura. Y la gente preguntaba, ¿en verdad tú manejas tus cuentas? Y te decía sí o si no te respondiera porque no. Y se usaba Twitter como un megáfono, no como un medio de interacción. Claro, y es tan bacán el Twitter, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora nada, si hay temblor, reentro a mirar, si hay temblor. ¿Cómo te despedías cada vez que te vas a dormir? Ay, sí. Me voy a la mañana. Me voy a la mañana. Claro. ¿Y de las buenas noches? ¿Lo has puesto últimamente? Hace poco puse una vez, pero tengo ganas de volver, pero es como no tengo el tiempo y no quiero hacer eso, no quiero entrar a decir, ay, me voy a... Que a veces pongo porque digo, ay, es la segunda llamada, es mi segunda función, de la última, qué sé yo, y... Eso es muy bonito. Y lo pongo, me voy a... O sea, prefiero poner eso a vengan, a ver, no sé qué. Y ahora estoy más tiempo en Facebook, que también Facebook, para los que están en Facebook que siempre me preguntan también, ¿tú eres la que contestas? Sí, yo soy la que contestas. Vamos a decir, mi Twitter es Spencerlandia y tu Twitter es... Baca Descarriado. Y mi Facebook es... La Habitación de Henry Spencer. O sea, es facebook.com slash la habitación y tu Facebook es... Es este... Wendy Ramos, todo con minúscula. Perfecto. Bueno... Uno que tiene un montón, es que hay varios, alguien ha abierto cosas que no son mías, pero el que tiene más gente ese es el mío. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, pues es que el otro tiene tres... Si le gusta esta conversa pueden tuitearla, facebookearla con el hashtag la habitación 007. Bola roja. Instagram. Instagram, quieres saber qué ha pasado, alguien se sacó una cuenta que dice Spencerlandia y tú entras y tienes cero fotos y como cien followers y han puesto la habitación de Henry Spencer. Entonces ya me falté a sacar una cuenta de Instagram para que como el dueño de esa cuenta, ¿me entiendes? Sabe que estoy en Instagram, se roben fotos, lo que sea. Sobre bola roja, ya casi todo lo que sea bola roja, ya lo sé, gracias a un documental que hicimos con Imagina, pero mucha gente cuando voy a universidades a hablar de Imagina y pongo bola roja, muestra el documental, la gente siempre me pregunta, y yo tampoco sé mucho, ¿cómo hago, por ejemplo, para estar en un taller? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos talleres hay? ¿A quién está dirigido? Literalmente cualquiera puede meterse en un proceso. Lo que pasa es que ahora tenemos una casa que solamente tenemos dos salones para dar talleres, y no tenemos tantos profesores tampoco para la cantidad masiva. ¿Tú enseñas también? Yo enseño también, pero yo enseño avanzados o intermedios, ya no estoy diciendo los básicos porque de pronto mi vida se llena de cosas, ya no tengo el tiempo largo de poder hacerme, muero de ganas de hacer, porque me extraño mucho dar el taller a principiantes, porque no hay mayor placer así que ver el momento en el que descubren su payaso y que se les abre la cabeza. ¡Qué bajo! No, es maravilloso. Entonces, ¿qué te digo? Son talleres para 20 personas, pero hay 70 inscritos. Entonces, eliges. De la lista que tienes, o sea, y no es por orden de llegada, no es la gente que tiene, porque como más capacidad, digamos, o que se supone que debería tener mayor habilidad para eso, ¿no? Hay una preselección. Porque se ha confundido mucho para qué es el clown, ¿no? O sea, Valerroja es una escuela de clown escénico. Entonces, enseñamos clown escénico con la idea de que te puedas, puedas armar un número, que puedas montar algo más adelante, ¿no? Pero se ha confundido mucho con lo terapéutico, ¿no? ¿Qué es terapéutico? Para alguien que tiene mucho trabajo consigo mismo, es terapéutico, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a encontrar muchas respuestas a tus preguntas. O sea, es más que todo para algo escénico, entonces. Es para escénico. Pero si tú tienes trabajo contigo, inevitablemente, vas a ver muchas cosas de ti y te va a servir terapéuticamente. Para alguien que no, no. O sea, el profesor no te va a decir, ah, mira, porque tú... ¿Entiendes? O sea, no está dirigido... Tienes que tener una experiencia como actor o como orador, ¿no? Es preferible. Si tienes experiencia en teatro, de hecho, te va a ser mucho más fácil, ¿no? Este... Y tienes más posibilidades de entrar también al taller, porque tienes... Gente como... O sea, que no es actor como yo, tipo, no sé, Perucha, Lucía de Rata, Funes, Karen Daniela, son clowns también. Sí. Claro, y ellos hicieron todo el camino, ¿no? ¿Y cuál es todo el camino? ¿Cómo llegas? Hay talleres que son chiquitos, tipo, quieres curiosear, entonces haces un taller de fin de semana, ¿no? Y ahí dices, ah, ya entendí de qué se trata este clown. ¿Y puedes regresar o no regresar? Puedes volver o no volver, ¿no? Entonces es un taller de fin de semana, después hay talleres de ocho clases, que también es como para que pruebes, como más... tienes más tiempo para digerir la información, ¿no? Ocho clases. De ahí hay uno que es el ABC Payaso, que es el que voy a dictar ahora nuevo, que es para gente que ya hizo eso y que quiere pasar allá al taller largo, grande, de clown escénico, como para los puntos claves del clown, ¿no? Para tener, para entrar más limpiecito al otro. Y es este taller largo, ¿no? Que sí son pocos al año y que solamente transmente, que se llama clown escénico. Ya. Que son, en total, son 10, 30, 90 horas en total de clases, ¿no? Y luego ahí, o sea, termina eso y o te quedas ahí, puedes ir a Belén, por ejemplo, si terminas bien, ¿no? O sea, con buenos resultados, puedes ir al Festival de Belén o puedes ir a las intervenciones urbanas que hacemos. Y si quieres, puedes hacer otro taller que es el de clown hospitalario para... Doctor Valarroja. Para ser doctor Valarroja. Por eso es como ya otro proceso, ¿no? Y es ya pasando todo lo anterior. O sea, cuando ya terminaste todo y tuviste muy buenos resultados, puedes postular al taller de clown hospitalario. ¿Cómo va eso? ¿Cada cuánto tiempo hacen visitas? Una vez al año. ¿Una vez al año en el taller? No, el taller. ¿Y las visitas cómo son? Las visitas son semanales. Vamos una vez por semana al Hospital del Niño y al Hospital Loaiz. Ahora estamos con lo de Belén, con Fiestas Patrias, medio que se ha parado un poquito. ¿Puedes contarnos un poco el Festival de Belén para los que todavía no, los que han estado viviendo debajo de una roca y no saben lo que es el Festival de Belén? El Festival de Belén es una reunión entre payasos y la comunidad de Belén para trabajar por el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces llevamos clowns. Este año estamos yendo 130 clowns de 16 países. Es una reunión mundial. Sí, sí. Y venimos todos y estamos allá. Vamos a estar del 6 al 16 de agosto y todos trabajando, ¿no? O sea, el cronograma de actividades es de 9 de la mañana a 10 y media de la noche. Entonces en la mañana hay, no sé, talleres para los niños, gente que se ha venido preparando qué talleres va a dar, cómo los va a dar, los materiales que necesita, todo ya está como listo. Hay números que se vienen preparando desde ese tiempo. Hay un espectáculo de teatro callejero grande que es para el tema del año. Este año el tema es nutrición. Entonces el tema es sobre la nutrición y se hace un teatro callejero, ¿no? Que se va presentando, pedimos a una señora debajo de una casa o en una cancha de fútbol o donde se pueda y lo vamos presentando. Hay talleres para los voluntarios también que van. Hay pintado de murales. Hay clínicas mentales que son, hay gente de los payasos que también son o psicólogos o terapeutas de alguna forma, ¿no? Reiki o psiquiatras o lo que fuera, este, quiroprácticos y entonces ponen, ponemos sillitas en algún lugar público, dos sillitas, 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 sillitas y la gente que quiere se acerca y tiene una consulta gratis. Y la comunidad en general los recibe con los brazos abiertos, ¿no? Sí, sí. Al comienzo no. La primera vez que fuimos, la primera vez que fuimos sí, porque eran payasos que venían a jugar y fue, ¿no? Nos divertimos mucho. La segunda vez planteamos esta cuestión del pintado de fachadas y había como medio de desconfianza, ¿no? ¿Para qué están haciendo esto? ¿Qué cosa quieren? ¿Qué me vas a pedir después? ¿De qué partido político son? ¿De qué religión son? ¿No? Era, claro, ¿cuál va a ser tu factura, no? Claro, ¿cuál va a ser tu factura? ¿No estás haciendo algo por mí? ¿Por nada? ¿Por quién me vas a pedir que vote? ¿A quién tengo que adorar después? Y era simplemente que ustedes quieren hacerlo. Claro, entonces cuando se dieron cuenta que era así y que no había nada a cambio, este, pum, ahí sí se abrieron todas las puertas, ¿no? Y ahí pudimos entrar con más contenidos, con llevar otro tipo de cosas también, ¿no? Talleres para madres, con hijos, de género, de medio ambiente. ¿De todas las cosas que has hecho y estás haciendo, hay algo que tengas en la cabeza que quieres hacer y dices, ¡ah! Ya quiero hacerlo, ¿dónde saco tiempo? ¿Quiero realizarlo ya o no? Hay, siempre tengo un montón de cosas en la cabeza que quiero hacer, ¿no? Había una cosa que la sentí así y era el unipersonal, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, yo lo quería haber hecho cuando cumplí 20 años de payasa y se me pasó. ¿Cuándo fue eso? Hace cuatro años. Ya. Este, y qué bueno, ¿no? Porque no sé si hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahorita con Cuerda. En ese momento, de repente no estaba lista para hacerlo, ¿no? Con la experiencia que me ha dado, las obras en las que he estado, Toc, Toc, Doña Desastre, El Apagón, que me dieron como más peso en escena, más seguridad, ¿no? Porque yo empecé con miedo, así de, uy, ¿cómo lo voy a hacer, no? Claro. O sea, y esa sensación es bien fuerte, ¿no? Porque yo no he estudiado actuación, entonces siempre tengo ese como, tipo, no sé, pues, a los 40, o sea, que ha sido ahorita. ¿No he estudiado actuación? Yo no he estudiado actuación. ¿No eres actriz? No. No, yo juego, yo voy y juego. No he estudiado actuación. Pues yo he estudiado comunicación y clown. Y todos los talleres que he llevado en estos últimos años. ¿Y todas estas cosas que tienes en escena o talentos de actor son gracias a clown? Son gracias a clown. Y hay cosas que, te estoy hablando ya de curiosidades personales, hay cosas de actor que no entiendes o has tenido que aprender. Sí, claro. A veces hablan de, sí, porque mi personaje, el acta, no sé qué, acta, modelo actancial, creo que se llama. Ah, así hablan. Claro, entonces le buscan historias al personaje, su pasado, y cómo fue, y yo, oh, ¿qué hago? Sí, me hago la que hago. Porque, qué sé yo, no sé, yo lo que hago es que juego a que soy eso. Yo juego que soy una señora, esto, y durante el juego, que son las dos horas que dura el montaje, yo estoy jugando a eso. Entonces veo cosas y se me ocurren porque estoy dentro del juego, claro. Yo no sabía que, ¿qué pasa que...? Por eso que yo me cuesta mucho ser actriz, y yo no sé si, no, para mí un actor es un monstruo, ¿no? Un actor que puede darle cualquier cosa, un texto, de lo que sea, y que él va a saber cómo construirlo. Yo hasta ahora he hecho cosas que me han resultado fáciles desde el juego. Yo no sé si un drama, no sé si me das un texto de Shakespeare, yo lo voy a poder hacer, no creo. De repente sí, no sé, no, 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 o sea, lo leo así, digo, ¿cómo lees esto normal? O sea, ¿cómo haces que esto suene de verdad orgánico, no? Entonces, no sé, me da como curiosidad, pero... Me encanta saber que no eres actriz, no sé por qué, o sea, es todo mucho más real. Leo, tenemos una tarjeta de video que dura 33 minutos, y estamos medio, ya, nos quedan 4 minutos. ¿Qué, y ahí se acabó? Sí, pero... ¿Por qué? Es que dura 33 minutos para grabar en HD, es increíble. Estamos comenzando a armar todo. Me encanta que hayas venido. Este... Voy a decir algo... Ah, y se está despidiendo. No, nos quedan 4 minutos. Voy a decir algo que puede ser, este... Malo para las otras 9 personas que han venido antes, pero no, no es malo. Eres mi persona favorita hasta el momento, y ojalá que alguien tan o más paja que tú venga para que te gane. Pero hasta el momento, eres mi conversa favorita. Y te admiro mucho, en verdad, y creo que mucha gente, no solo, bueno, no solo en Twitter, en general, te admiran mucho, te tienen mucho cariño. Y si esa obra Cuerda va a estar en provincias, no sé, muy pronto, yo les tengo que invitar a que vayan porque van a sentir cosas muy bajas. Creo que lo resumo así. Sí, 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 es muy linda. Yo recibo mensajes después de las funciones, montones de gente que les cambia algo, o sea, que... Totalmente. Que no se habían dado cuenta de cosas que están ahí, ¿no? Para mí es bajar saber... A mí me gusta mucho el punk, y desde Chivolo me considero punk por la actitud y la posición que tiene gente en la vida. Es monstruo saber, maña, esa persona piensa como yo, no estoy solo. O sea, con que una persona piensa las cosas que tú piensas, para mí es suficiente. Es como que no estoy solo en esto, maña. Eso es chévere en miles de aspectos de la vida y de la música. Pero es en todo, creo, ¿no? O sea, no sé, como comunicadores, o sea, no entiendo la comunicación vacía, ¿no? Entonces, sin querer, o sea, después cuando miro todo lo que hago, digo, bueno, parece que estoy haciendo algo en todo. O sea, el murito, digo, oye, hay un montón de gente acá, ¿qué hago? O sea, ¿cómo no puedo poner? Vayan a ver el show, o sea, este... Exacto. Aunque sí, esos cuadraditos, que son cuadraditos que yo los leo y a mí me impactan por algún motivo, me tocan en algún sitio y los comparto, ¿no? O hacer las preguntas que hacía antes, o en Twitter, el martes de ortografía, que me encantaba. Bueno, ahora que quiero un minuto, León, ¿no? Podemos tomar una foto, yo siendo el chico del teléfono, pero tú tienes que agarrar el teléfono y agarro el cable. Sí, tú agarras el cable y yo agarro. Excelente. Fui a... Ah, ¿nos paramos? Ahí. Fui a la ferretería a buscar el cable más largo que exista porque te tengo que hacer un poco así y poder... Yo estoy haciendo caras como si estuviera con nariz, aguanta. Ya, alguno de esas cosas. No me lo pasas para ponerle mi Instagram. De todas maneras, y si te gusta esta conversa, tienes que tuitearla con el hashtag LaHabitacion007. Y muchas gracias por estar acá y nos vamos. Toma tu agua. Bien, gracias. Recién la veo. Listo. Gracias. Gracias a ti, Tomini. A ti. ¿Cuál será mi ángulo? Nunca sé. ¿Nunca sabe? Todos mis amigos saben su ángulo. ¿Sabes qué? ¿ willingness mae es amenaz Blvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvb.t Hatrwvvvvvv?vvvvvvvv.t